y quiero mandarle un saludo bien especial a todos los lectores y seguidores de la revista es un álbum que es un proyecto súper bonito porque es el que te cuento donde tengo ese encuentro con la música que me influencia desde niña yo soy muy o sea yo soy un artista que escribe canciones y que está en el mundo de la industria pero también me gusta tener como que un sentido por el que contar las cosas y eso es algo que aprendí en el proceso con choquita y es algo que viene mucho conmigo y es eso no contarles un poquito de lo que es mi vida hacer unas versiones con acordes y melodías que ustedes ya conocen es meterme por ejemplo por el ritmo exótico que es un ritmo súper que está creciendo mucho en el pacífico colombiano y pues con la nana es conectar con esa personalidad de goyo en el escenario o sea yo me siento como una pantera me siento súper poderosa en este rol y de alguna manera mostrarles como que mi individualidad que como que en Chucky Town lo había mostrado pero no de esta manera entonces todo esto se conecta para poder emprender este camino y obviamente seguir creando que esa es la excusa que tenemos todos los creativos y los artistas que la idea es seguir creando música lo que hicimos fue como crear un mundo donde donde yo estoy sola que no necesariamente es un mundo porque todo lo hicimos en un estudio pero sí como que mostrarles un poquito lo que es como un metaverso sí un mundo mágico donde yo tengo mucha selva pero no está dentro del ecosistema real estoy en una plataforma donde hay muchas luces y como que se te encandilan que te hace ese rasgo de lo que es el futuro una playa imaginaria donde donde yo soy una diosa que es sexy mostrando también como esa madurez y que yo soy dueña de mi cuerpo y no voy a hacer lo que quiera entonces es muy bonito o sea además de ser sexy de tener unos outfits chéveres trabajé con Michael Costello en la parte de la ropa que es un diseñador que admiro muchísimo con Irma Martínez que es mi stylist pero pues obviamente toda la dirección de la parte artística sale del proyecto sale de lo que yo quiero mostrar entonces es eso el vídeo es invitarlos a mi mundo sola y y bueno abrir una puerta para conectarme con mucha más gente a nivel global ya tenemos incluso tenemos un lanzamiento de vídeo en abril también bien importante una canción genial y bueno hay muchas cosas ahí avanzando en el tema de la moda también quiero hacer muchas cosas voy a tener también una página web donde voy a empezar a vender algunos artículos y algunas cosas que ya vienen con mi marca ya eso eso de que antes para mí era un sueño ya poco a poco empiezo a verlo y pues el abrebocas es esto estar pues de la mano con HBO que es una plataforma gigante que se ve en todo el mundo hacerle un homenaje a mi país y de alguna manera encontrar un documento para impulsar mi carrera como solista a nivel global los invito a que sigan escuchando nuestra música a que apoyen todo el power femenino y hay gollo y choquitao ni música para nada 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 y yo no quiero